La hija del preso político Pedro Rafael Mauri Bolívar, mi papá actualmente tiene 64 años de edad y fue detenido el día 13 de febrero del 2015, actualmente tiene dos años y siete meses recluido en el penal de Senapromil, conocido como Ramo Verde. A mi papá le fueron imputados los delitos de instigación a la rebelión militar, siendo mi papá un civil. Mi papá era profesor de deporte, pero se dedicó al oficio de taxista. Hice una carrera de taxi a uno de los involucrados en ese caso y posterior a ello fue buscado por el SEBIN, llevado de su casa el día 13 de febrero y bueno, imputado con el delito, llevado a juicio y el 11 de enero del 2017 fue sentenciado a cinco años. Actualmente lleva la mitad de la pena y a pesar de que lleva la mitad de la pena y tiene derecho a una redención de la misma por cumplir la mitad, no se le ha dado ningún tipo de medida cautelar, ni por su edad, ni por el hecho de tener la redención. Actualmente el abogado solicitó evaluación por medicaturas forenses para pedir las cautelares y ambas medidas fueron negadas. La condición de mi papá ha sido de deterioro, mi papá tiene enfermedades de base como artrosis, sufre de la próstata, ha tenido crisis de hipotensión severas estando en el penal y sin embargo no se ha considerado ninguna de esas situaciones para darle una medida y enviarlos a su caso. Gracias. 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 Gracias.